Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Si, yo me rompo tus sueños, el miedo no vendrá y así saldrás lo bello que es vivir, caer, mil lágrimas al mar, no me verás llorar, no me verás llorar. Sabes que solo tu alegría amansa mi dolor y así, yo sé, lo bello que es vivir. Si, mi corazón siempre estará. Lo des de tu corazón, si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas de ilusión, nunca pides del final, habrá un lugar para el amor. Tú, tú, me dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 familia, te amamos. El esfuerzo trae su recompensa. Verte crecer cada día más como lo que deseas es parte también de nuestra felicidad. Culminas tu etapa en el colegio, pero se vienen muchas que requieren responsabilidad y disciplina. Estaremos para corregirte y aplaudirte en todos tus logros. Aprende de los errores y lucha por lo que quieres. Continúa adelante como lo has hecho hasta ahora, dando lo mejor de ti siendo excelente alumno y gran amigo. A tu vida llegarán cosas magníficas porque a quien obra bien le va bien. No olvides esta valiosa lección de vida y permite que te guíe en la dirección correcta hacia tus metas. Que Dios te bendiga hijo y un grande abrazo de parte de toda tu familia. Gracias por ver el video.